... Ancianos, jubilados y personas mayores... ...tanto de parroquias como de movimientos diocesanos... ...o residencias y centros... ...ganaron el jubileo con motivo del año... ...del Santo Cali de la Misericordia. ...santidad, roguemos al Señor... ...roguemos al Señor... ...para que el Señor nos... ...te rogamos Señor... ...la Catedral de Valencia acogió el jubileo de los mayores... ...coincidiendo con el encuentro anual... ...de los mayores con la Mare de Déu... ...que este año celebraba su séptima edición. ... ...el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero... ...presidió la Eucaristía en la Seu... ...en cuyo altar fue colocada la imagen profesional... ...de la Virgen de los Desamparados. ... ... ... ... Gracias por ver el video.